y ya abren las compuertas y están en carrera Samana fuera los primeros 100 metros a la delantera con tres cuartos de cuerpos caudilla adentro adelantando en el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero entre ellas adelanta profecía cuando van al poste de los 1000 metros profecía la delantera por el pescuezo caudilla al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero Samana a uno en el cuarto lugar queda adentro protegida dos y medio más atrás Lovely Indy en la quinta posición en el poste de los 700 profecía el pescuezo al frente caudilla el segundo a dos y medio en el tercero Samana a uno y medio en el cuarto lugar sigue protegida faltando 500 metros para el final caudilla la delantera despega dos cuerpos para el segundo lugar profecía a cabeza adelanta en la tercera posición Samana pasa el segundo al tercero Sheriff Sale que se coló adentro ahora sale afuera aquí en los 225 finales caudilla y Sheriff Sale lucha Sheriff Sale ahora está pasando a la delante y se despega por un cuerpo aquí en los 100 metros finales Sheriff Sale con dos cuerpos y el triunfo asegurado ganando por cuerpo y tres cuartos Sheriff Sale segundo caudilla tercero Samana al cuarto es del Lovely Indy luego llegaron los ejemplares profecía protegida y el último dejar de arriba ahora José Miguel Gracias.